En Merco, ¡ponte lista! ¡Y sorte a tu lista escolar! Plátano a $14.99 el kilo, huevo blanco mi marca tapa con $30 a $39.99, pierna con muslo de pollo a $15.70 el kilo y flecha de res para azar a $59.99 el kilo. Vigencia al 24 de agosto. ¡No te preocupes! ¡Ven a Merco! Te llevamos el super. Haz tu pedido por WhatsApp al 866-111-5803 y en tu primera compra de $1.200 o más te regalamos $100 pesos. Activa la promoción por WhatsApp con la palabra MERCO100. ¡Gracias!